Hoy les voy a explicar cómo dibujar realismo paso a paso, fácil y bueno, los 15 secretos que me trajo esto. Primero que todo cuando hace realismo es colocar un objeto al frente suyo, jugar con las sombras como se está haciendo a continuación. Los brillos, enfocarse en los puntos esenciales para poder realizar una obra, una figura, de acuerdo a la textura que estás manejando. ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se realiza? Algo así que te quede realista de la siguiente forma. Hola amigos con PsyKines, espero que estén bien en el día de hoy. Vamos a ver lo que es arte realista. Primero que todo es la técnica de modelaje. ¿Cómo es la técnica de modelaje? Colocar un objeto al frente suyo. Ese es el tip secreto para aprender a hablar así. Mediante el copiado de la figura del antes suyo, como se hace aquí a continuación en estos videos que estamos viendo en forma rápida de diseños anteriores que he posteado en YouTube. Lo más importante cuando usted dibuja arte moderno realista es que te enfoques en los pequeños detalles. Acá te voy a dar un concepto más concreto. Primer tip secreto. El arte del modelaje es colocar al frente algo suyo, o sea, colocas una fruta y comienza a jugar con las diferentes texturas de colores hasta que te dé el mismo tono, como se está realizando aquí a continuación. Mira, hemos cogido como ejemplo una naranja, la hemos colocado al frente y estamos jugando con las diferentes tonalidades y texturas y colores para poder realizar el mismo arte, o sea, que la figura te quede igual, o sea, idéntica. Cuando ya una figura te queda idéntica, estamos hablando de arte moderno realista, algo espectacular que te está quedando, ¿vale? También otro concepto importante es que te dediques a los pequeños detalles, como las combinaciones de las sombras o los tonos que se están dando ahora. Otro ejemplo, un ejemplo muy importante que también se hace en el arte es dibujar un vaso con agua. ¿Por qué? Es uno de los ejemplos más prácticos que lo puedes hacer, tanto en una cartulina negra con lápices de color blanco, si no tienes recursos o si tienes recursos lo puedes hacer así como se está a continuación en el video, con diferentes tonalidades, colores, texturas, se juegan con los tonos claros de los azules, se juega con los grises, se juega con los blancos que son los brillos del dibujo o la pintura o la textura que estamos realizando. Lo más importante cuando usted está dibujando o pintando es enfocarse en los detalles y también que la figura te quede igual de simétrica. Una forma que te puedo, en otro tip secreto, el segundo tip secreto es que coloques algo al frente y hagas una cuadrícula de eso.